... ...y básicamente pues vamos a recibir a la afición del Canarias... ...para que pueda degustar nuestros productos... ...vamos a inaugurar y a estrenar a nuestra mascota... ...que pueden ver aquí detrás... ...y trataremos de animar al equipo... ...y de que la afición se lo pase bien... ...y que pongamos ese granito de arena... ...como decía nuestro entrenador... ...para que el equipo consiga una victoria el domingo. Nos gusta mucho poder ser sponsor y participar... ...y ser colaborador de este equipo... ...porque pensamos que este equipo... ...tiene muchos de los valores... ...y de los intrínsecos que tiene nuestra marca Korovka... ...es un equipo de calidad... ...como nuestro producto... ...es un equipo natural como nuestro producto... ...y es un equipo muy familiar... ...y nuestro producto Korovka está dirigido claramente... ...a toda la familia, ¿no?... ...a los niños, a los padres... ...y a los adultos en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!